¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El destino de cantor me hace volver a mi pueblo Allí quedó mi niñez y mis mejores recuerdos ¡Qué difícil es partir! me dice el amigo Márquez Esta condición de gente no se encuentra en todas partes Los días de aquel ayer en mi pecho se agitan No quiero seguir hablando, se me anuda la garganta Algún día he de quedarme y el corazón me dirá Gracias hermano del alma, ahora no me lleves más Si sigue la chacarera no va Porque te quería para hacerte un bien Deje que te fueras vida con otro querer Abrí en tus ojos tristeza y dolor Y buscabas en los míos una explicación Y sé que pensaras que no me importo Porque desde mi pobreza que no me importo Porque desde mi pobreza que iba a dar creyó Soy el que vos piensas, que amor te envió Más nunca podrán amarte como te amo yo Verás que estoy lejos o que soy feliz Y que ya no te recuerdo como vos a mí Tal vez algún día comprendas por fin Que ha sido tras de tus pasos esa sombra gris Dicen que tus ganas brillan como el sol Y que tuya no sonríe ni sonrío yo Soy el que vos piensas, que amor te envió Más nunca podrán amarte como te amo yo Si señor, buenas noches Buenas noches, buenas noches al país Buenas noches a toda Catamarca Y bueno, voy a presentarles a los músicos Porque estamos con el tiempo ahí Facundo Martínez en el bajo Franco Zárate, Rodrigo Morales Pachito Rodríguez y el Loquito Ebra allá en batería Ahora vamos a cantar una samba con mi hermano del alma Acá con Pacho Rodríguez Espero que les guste, ¿no? Tremenda la técnica, Chango El saludo enorme para toda la gente que está allá En la iluminación también, en la pantalla Muchísimas gracias Vamos a hacer samba, ¿puede ser? Con esto nos vamos Rodrigo Varela, quien nos habla hasta siempre Zambita, Zambita, para mi hijo Para mi mujer que lo está viendo allá también En la casa, para todo el mundo La gente de Buenos Aires también Y a todos los amigos Yo no sé que tendrán esas noches junto al fogón Un latir, un cantar, retumba en mi corazón Un latir, un cantar, retumba en mi corazón Yo no soy buen cantor A penitas puedo entonar Pero sí, la ocasión Lo pierdo de guitarrear Pero sí, la ocasión Lo pierdo de guitarrear Los quebrachales Valleditos de luna están De un querer Así estoy No tengo por qué envidiar De un querer Así estoy No tengo por qué envidiar Segunda y nos vamos Muchas gracias Gracias a la comisión del Pocho A todos Al caer La oración Cuando el sol Ya comienza a entrar Yo me voy Pa'l fogón Con mi chinita Matear Yo me voy Pa'l fogón Con mi chinita Matear Siempre voy A mainir A la fiesta del carnaval Al volver Desde allí Silbano suelo llegar Al volver Desde allí Silbano suelo llegar Los quebrachales Pañadito de luna están De un querer Así estoy No tengo por qué envidiar De un querer Así estoy No tengo por qué envidiar Ya muchas gracias Capucho Capucho Capucho